La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales anunció que saldrán del sistema 550 megavatios que provee la empresa AES Dominicana por cinco días para darle mantenimiento a las plantas de esa generadora. Esperanza Ceballos desde el Centro de los Héroes nos cuenta. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Es por tal motivo que el vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Celso Marrancini llamó a los usuarios del servicio energético a ahorrar energía durante los días 27 al 31 de enero debido a la salida por mantenimiento de AES Dominicana y de sus unidades. También se informó que para aligerar el impacto de la salida de las unidades de AES Dominicana entrarán en funcionamiento las plantas de la Compañía Eléctrica de San Pedro de Macorís, la generadora San Felipe, Monterrío y Palamara La Vega. De hecho, ya se ha planificado que una de las unidades de tabela generará durante las primeras 12 horas del día para apoyar el voltaje y la otra generará las otras 12 horas del día. Pero tendremos el parque energético hidroeléctrico disponible, los 325 megavatios hidroeléctricos disponibles para poder funcionar durante estos cuatro días, las 24 horas de ser necesario. Con ellos se tomó toda la previsión, en principio, fíjense lo siguiente, todas las distribuidoras se coordinó también, se trabajó con ellos, están reabasteciendo y van a tener disponibilidad sus propios tanques, o sea que se les va a entregar gas por adelantado para que ellos puedan tener gas en sus tanques. También se informó que AES Dominicana invierte en este proyecto unos 8 millones de dólares en el programa de mantenimiento que se prevé aumentará la capacidad de su terminal, ampliará el parque de generación a gas natural y concluirá proyectos fundamentales que permitirán al sector satisfacer la demanda presente y futura del combustible en la industria eléctrica. Esto es todo desde la sede EEE, ahora retorno con ustedes a los estudios.